En particular, Ingeniería en Sistema de Información inició sus actividades en el muy corto plazo. Tuvimos que adecuar nuestras metodologías, nuestro trabajo, nuestros contenidos, nuestros materiales para llegar a nuestros estudiantes de la mejor manera posible. Nosotros en Ingeniería en Sistema de Información, desde el mes de mayo, empezamos a implementar los turnos de exámenes, también en julio, y actualmente estamos transitando lo que es el turno distribuido del mes de septiembre. En esos turnos de exámenes, los estudiantes han podido avanzar en sus carreras y también graduarse. Además de esta tarea diaria, sí quería comentarles también, se desarrolla la octava edición de la Semana TIC, organizada por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, todas las instituciones educativas de la provincia de Córdoba, y trabajamos con ofertas académicas relacionadas a las TIC. Todos en pos de mostrar lo que tecnológicamente podemos hacer desde la provincia de Córdoba. Además, la semana del 22 de septiembre, se implementan lo que son las jornadas de puertas abiertas en este año online. Cada una de las carreras va a presentar su oferta educativa y mostrar los espacios donde desarrollamos nuestras actividades. Todo esto pensando en la apertura de inscripción para el cursado de nuestras ingenierías desde el 1 de octubre del corriente año. Así como esto, hay muchísimo más para contarles, pero sí quería cerrar diciéndoles que mantengamos el nivel de esfuerzo que ya es alto para lograr nuestros objetivos como estudiantes, como docentes, como instituciones. Y obviamente, cuidarnos, cuidar a nuestras familias en esta situación de pandemia tan complicada. ¡Gracias!